Y para ti mi querido Tauro, otorito, ¿cómo se le está pasando a usted? Cuéntemelo todo, porque ha andado usted como que medio desaprovechando la pradera Estás un poquito así como que preocupadón, afloja el colpecillo, pásesela rico Porque hay que disfrutar las cosas de la vida, te sale la conquista de lograr lo que quieres Pero luego ¿qué quieres? Tú no sabes ni lo que quieres, es que no te me confundas Aplica la ley de la atracción, de atraer las cosas venideras buenas de la vida Porque estás confundido, estás con problemas un poquito de tus malas ideas, de tus complejos De que la gente habla, así es que coordina tu pensamiento con tu boca Y con lo que quieres expresar en esta semana mi querido Tauro